Música Les saludamos nuevamente desde IFEMA en esta Feria Internacional de Turismo FITUR 2019 Nos vamos ahora hasta Granadilla de Abona Estamos con José Domingo Regalado Muy buenas, a punto de presentar el video promocional Si, faltan muy pocos minutos para presentar el nuevo spot de Granadilla de Abona Que hace referencia a todo nuestro término municipal Que habla de cada uno de sus pueblos Y en el que los protagonistas van a ser los vecinos y vecinas Porque no tenemos actores profesionales Si no se ha contado con los colectivos Tanto para el vestuario e incluso las propias empresas del municipio de Granadilla de Abona Como para todos los que aparecen en el video Por lo tanto es un placer poderlo disfrutar Y espero que les guste tanto a ustedes como a nosotros Porque nos habla de nuestro municipio Y nos habla de la gran belleza que tenemos Pero no nos olvidamos de lo más importante que es el potencial humano ¡Gracias! 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 ¡Gracias!